Frente a un bar que se ubicaba en Boulevard de la Marina, Baja California, fue atribillada una pareja de turistas provenientes de Tijuana. Las víctimas se identificaron como Estefanía N. y José N., quienes al salir de un bar fueron atacados a balazos por un desconocido. A cabina llegó un reporte de detonaciones de arma de fuego, hecho por el cual la policía municipal de Culiacán de inmediato acudió al lugar. Estefanía N. y José N. tenían pocos días de haber llegado a Mazatlán, por lo que la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigaciones para esclarecer los motivos del asesinato de esta pareja. Con información de Itzel Cambero.